Bueno, yo soy María Benac, me gusta mucho escalar porque disfruto y, bueno, empecé con seis años. No, a mí solo me gusta escalada, aunque también me gusta mucho bailar. Disfruto escalando, me gusta. Es como si, cuando estoy escalando, me noto como diferente. No sé, me noto como si estuviese yo sola, relajada y tranquila, y me gusta. Dedico todas las tardes a estudiar, menos los martes, los miércoles y los jueves, que voy a entrenar dos horas, tres, en la fucharda. Y hay a veces que no puedo ir a entrenar por tema de los deberes o estudios y lo miramos de combinar en otros días. A mí lo que más me gusta es bloque, pero también, ahora ya me estoy animando muchísimo más en tema de roca. Porque antes me costaba un poco y ahora es como, esto, voy a ser más animada y voy avanzando más. A mí el tipo de escalada que más me gusta, en bloque, los bloques técnicos y en roca, me gustan las vías de chorreras o videdos. Las vías más difíciles que he hecho, de momento, en rocódromo una vía del techo de la fucharda, que es un 7C, y de roca, un 7C de Margalef, que se llama Magic Festival. Mi objetivo es intentar llegar al 8A. Yo, cuando sea mayor, quiero ser o bombera, o también a mí me gusta mucho el tema de la naturaleza. Me gustaría ser o arqueóloga o geóloga o paleontóloga. Bueno, y escaladora. Y me gustaría llegar a ser campeona del mundo. Aunque me ponga mucho nerviosa, me gusta mucho. Es como nuevas experiencias, porque cuando volvemos a empezar las competiciones, miraremos de ir por muchos sitios para tener nuevas experiencias y ver lo que hay fuera. Eso de estar sola e ir pensando que tú estás sola y todo el mundo te está mirando a ti, eso me pone un poco nerviosa. Pero cuando empiezas a escalar ya es como si te olvidases de todo y disfruto. En algunas competiciones me gusta más que depende de roca, en algunos sitios, porque en las competiciones tú ves dónde te has de coger y en roca te cuesta más. En las competiciones, como por ejemplo la primera que hice de Copa España en la fucharga, mi madre se ponía muy nerviosa y se emocionaron mucho los dos. No, me gusta que vengan a verme, porque me da más confianza. Me gusta que estén conmigo para que me animen. Ellos, como no sabían nada del tema de la escalada, pues no sabían lo que era y yo cuando les dije eso se quedaron como pasmados más o menos. Urco, porque yo creo que él se esfuerza mucho con lo que le ha pasado y veo que a las personas que les ha pasado algo parecido se desaniman y yo creo que no se tienen que desanimar porque tienen mucha esperanza en hacer lo que ellos quieren y yo creo que Urco a mí me gusta mucho. Gracias por ver el video.